Totalmente, yo creo que es algo benéfico para todo lo que es la confederación con Kaká, porque bueno, entre más equipos haya, más posibilidades haya también para los equipos del Caribe o Centroamérica, ahora con la MLS ha crecido muchísimo todos estos equipos, Honduras, Costa Rica, El Salvador, porque sus jugadores ya no viven solamente, no juegan solamente en sus países, muchos han estado ahí y de ahí saltan a Inglaterra o a países europeos, entonces yo creo que es benéfico, porque habrá más posibilidades, empezarán en Canadá y no sé sinceramente si será una fusión MLS o solo se separarán los equipos de Vancouver, Montreal y Toronto, o si irán a la Premier League, pero bueno, yo creo que es benéfico para el país en sí, Canadá a nivel de fútbol y después para toda la confederación que será con Kaká, yo creo que la idea es que en el Mundial 2026 tengan un equipo muy competitivo y tienen tiempo para hacerlo y seguramente recursos también para lograrlo. Para que uno crezca tiene que haber competencia y bueno, nuestra confederación, pues es por geografía, por tal, nos tocó jugar contra Centroamérica, Caribe y Norteamérica, y bueno, sin menospreciar, pero pues ellos no tienen los recursos y no tienen las maneras para ser como México, Estados Unidos y ahora poco a poco Costa Rica, que ha ido creciendo muchísimo, Honduras, porque no tienen facilidades, no tienen los recursos y bueno, les ha costado, pero bueno, con estas nuevas ligas que les ha ayudado muchísimo y con el apoyo de toda la confederación, pues la competencia crecerá, para México será benéfico, ahora con la nueva Nations League, que se llama, pues ya no habrá partidos amistosos casi, serán todos partidos entre nosotros, mientras mejor sean ellos y quiero que sea más complicado, porque así pues mejoraremos y competiremos ante mejores rivales y será benéfico para absolutamente todos nosotros. Yo creo que sí, el estilo de vida que te puede ofrecer Canadá, yo creo que siempre va a ser un aliciente para poder tomar una decisión de ir a jugar allá, y yo creo que ahorita la MLS ha hecho ese cambio, y después de ver lo que ha pasado con la MLS, que se ha equivocado, ha tenido errores antes de fichar solamente jugadores muy veteranos, que ya prácticamente iban a retirarse o pasar sus últimos años, ahora se ha cambiado totalmente el formato y lleva jugadores jóvenes de Sudamérica o incluso de Europa para que la liga crezca, es un promedio de edad muy joven y yo creo que ese concepto, si no me equivoco, lo tendrán en la Canadian Premier League para que la liga, pues desde un momento, esté intentando equipararse a la MLS para que, porque a nivel de vida, pues yo creo que son muy similares o podrán ser muy similares a la calidad que te ofrezcan los dos países, pero entonces los equipos o el diseño que formate en la liga, pues dependerá y decidirá para que algunos jugadores, ya sea yo también, si ya me quieren poner ahí en la tómal, pueda decidir en algún futuro ir a jugar a Canadá, yo creo que es algo muy lindo, son países de primer nivel a nivel de infraestructura, y siempre será lindo vivir ahí y tener experiencia, las cosas buenas, las cosas nuevas te llaman muchísimo la atención porque yo creo que será lindo siempre el contar y el decir que fuiste parte del inicio de cualquier aventura.